¡Hola chicos! ¡Bienvenidos una vez más a su programa Huellas Urbanas! ¿Cómo están? Espero que preparadísimos para todas aquellas notas que siempre les gustan y que bueno, obviamente las preparamos con mucho cariño para ustedes. Tenemos tantas notas preparadas hoy, excelentes notas que sé que les van a encantar y sobre todo vamos a empezar con aquella nota, bueno, una nota que muchos de ustedes dirán, las cositas que tenemos en casa, una cucharita que ya no sirve para nada, esa cuchara de la abuela o de repente agarra y dice, oye ya hace mi rollo, ¿qué hago con la cajita? Ya fue, no señores, nada fue. Para Fernando Garaycoa nos va a mostrar de que para él nada ha sido, todo lo que encuentre en la calle, aquella cosa que usted dice, no, no me sirve de nada, ya no quiero nada, le va a servir para hacer lo que es arte reciclado. Así que vamos a ver esta nota y sigan con nosotros. Lo que es costa de inservir para muchos, como encendedores de estados, tapas y bolsas de plástico o partes malogradas de artefactos eléctricos, para Fernando Oscar Garaycoa son la materia prima que da vida a singulares personajes. Una abuela vieja, unas piedras, puro alambre y todo lo porro de cerámica aquí. Este está hecho de un foam, que es tecnopor. Cerámica aquí lo revestido todo con pedazos de un viejo encendedores, filtros de cable. Este, le he podido realizar la movilidad de la cabeza y del cuello porque usé las partes de un muñeco. Esta está hecha de cerámica alfío, alambres viejos encontrados, pedazos de tecnopor recuperados también, reciclados. Un par de cucharas, como pueden ver que son dos cucharas de té, que es el ojo y sale de la punta. Y este, un pedazo de peluca vieja. Como buen artista, este no es su único medio de expresión. Desde hace seis años, Ditto se inició en el graffiti, atraído por los aerosoles y por esa libertad que le da el crear verdaderas obras de arte sobre muros urbanos. Esto ha llevado a que sus esculturas se nutran de esa corriente artística, convirtiendo a ambas expresiones complementarias entre sí. Mi conexión es graffiti y animación japonesa, muchos juegos, así, como yo. Esa fascinación por reciclar objetos y darles una nueva vida a través del arte lo ha llevado a crear una especie de graffiti pétreo. De tal forma que forma mi nombre. Esta es una F, la F, la O y la G, que son sinceras. Son discates que los he recogido de la basura, de una empresa. Este, el Tecnopor, que nunca puede faltar, que la gente lo guata porque compra, sabes, cocina, artefactos en equipo. Alambre, que tampoco nunca falta en la calle tirado. Y la inmersión de mi bolsillo, que es este, la cerámbra, creo. Todas sus esculturas son piezas únicas a las que bautiza con nombres futuristas o simplemente de acuerdo al estado de ánimo. He usado una estatua vieja, que es este, está todo este brazo, es un estatua. Le he encrustado el cráneo adentro de un estatua. He usado rollos de fotos, parlantes, puntas de lapicero. Estos, piedritas, estos de la batería del carro. Nada más, el resto es cerámica, pintura, que es mezclada. Esa es pintura de lata, que es mezclada. Ese le había puesto Hamlet. Tan curiosas como sus esculturas, son sus herramientas de trabajo. Con la uña, con la uña y con la mano, así voy haciendo desniveles, creando líneas. Y con cualquier, hasta con cualquier palito, hasta con un lapicero, creo que lo hago. Porque se usa todo lo que se pueda. En realidad no tengo ni un instrumento definido como para trabajar, como que yo me siento como, ah, mi instrumento. Dito ahora está experimentando con los parabrisas de autos, que utiliza como lienzos para elaborar pinturas con aerosol. Yo trabajo por la victoria. Espero que vengan y arranquen los, ¿qué te digo? Este, los stickers de esto y nada más. Tiene las calentitas del soba todavía de carne. Para comprar la cerámica en frío, que es el material más costoso de sus esculturas, Dito pinta murales de graffiti en festivales y elabora diseños exclusivos para algunas empresas de gamarro. La mayoría de los diseños que hago se dan para... Para acá lo venden a los conos y se dan para Ecuador, para Brasil. Y ya se están conociendo las marcas allá y... Si se conocen las marcas allá, se van a los mismos. Dejamos al mundo reciclado y a Dito dirigiéndose a teñir de colores las calles de Lima. Mientras Kaira y Killer se despiden, sus esculturas observan en silencio y aguardan las sorpresas que el artista traerá. Un excelente trabajo en nuestro equipo de producción, que bueno, nos muestra una vez más sobre el arte que tenemos acá en Lima y que lamentablemente no es tan explotado. Como hemos visto, Fernando Garaycóa tiene excelentes trabajos de diseño, pero que se van al exterior y que no son utilizados aquí. De todas maneras, es bueno que sigan viendo este tipo de notas que nos demuestran una vez más y le demuestran a todos aquellos ustedes en casa, chicos, que tienen las ganas de ser artistas, que no es necesario tener grandes cosas para poder hacerlo. Solamente falta el deseo, poner el empeño necesario para hacerlo y todo se puede lograr. Pero siguiendo por el programa, tenemos una nota interesante sobre la palestra. Como saben, el deporte de aventura, sobre lo que es para escalar rocas, montañas y todo lo demás, tiene un pre. Todo este pre se hace a través de la palestra. La práctica de palestra es un deporte, por así decirlo, que no se da mucho en el país, pero que ya empezó a ser un poco más conocido. Así que Domingo Oren nos ha preparado una nota sobre esto, así que vamos a verlo. Este deporte extremo de aventura pone a prueba la destreza, la fuerza mental y la agilidad de todo aquel que incursiona en este tipo de deporte de pura adrenalina. Este deporte en el Perú cuenta como hace más de 30 años. Ha ido evolucionando, no conforme a lo que ha ido evolucionando en Sudamérica y en el mundo, pero se ha evolucionado poco a poco, como todo en el Perú. Y bueno, estamos invirtiendo en esto, que es algo nuevo todavía. Este deporte tiene sus orígenes alrededor de los años 60 y 70, paralelo a Estados Unidos y Europa, no alcanzando el mismo auge lamentablemente. Ahora ya se da en los colegios, ya se están poniendo palestras para entrenamiento, para poder salir a escalar roca. Se está dando en las universidades, en la Universidad Lima, en la Universidad Agraria, en la Católica. Hay clubes de anunismo, clubes de trekking, clubes de escalada. Y con eso ya estamos yendo a algo mejor. La baja competitividad a nivel sudamericano se debe, en parte, a que no existen campeonatos nacionales desde hace más de cinco años. Solo algunas empresas privadas organizan torneos, pero no de la magnitud de un campeonato nacional. Nacionales no hay hace unos cinco o seis años atrás. La federación dejó de hacer este campeonato nacional para ver el ranking de los escaladores. Nuestra capital goza de muy buenos lugares para practicar este deporte en la roca. También existen algunos requisitos básicos para lograr un buen desenvolvimiento. Bueno, en Lima hay varios sitios, que puede ser, comenzando con Las Viñas, que es en La Molina, en Tanchacaya, que es el kilómetro 47 de la carretera central, más allá de Chosica. De ahí viene Pachacamac, que es un sitio precioso para escalar. El enfrentarse a uno mismo es el fin de este deporte. Los miedos y problemas desaparecen, volviéndose estos en un impulso para llegar a la cima. Tanto para hombres y mujeres, la clave es la fuerza mental. Bueno chicos, como hemos visto en la nota de la palestra, es un deporte súper interesante, no solamente para hombres, sino que lo pueden hacer también mujeres. Y sobre todo hay que darle un poco más de empeño a ese deporte, porque como hemos visto no hay mucha competencia a nivel sudamericano. Ya me imagino chicos que deben estar ansiosos, porque en el siguiente bloque tenemos a Diana Foronda, que es la líder, la vocalista del grupo Aria 7. Así que no se despeguen y quédense con huellas urbanas, que ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!